El Instituto de Acceso a la Información Pública realiza séptimo informe de labores ante Congreso. Ante temporada de lluvias y ciclones presentan protocolos de prevención. Cuenta pública incluye relación de bienes. Manuel Velasco Cuello entrega insumos agrícolas del programa Maíz Sustentable. ¿Qué tal? Bienvenidos a TVO Noticia, el momento. Qué gusto poder saludarlos en este viernes 9 de mayo del 2014. Carlos César, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Iber. Gracias, buenos días a todos. Es un placer saludarlos. La fiera da el primer zarpazo a los Diablos Rojos del Toluca. Gana anoche un gol por cero. Así que para el partido de vuelta vamos a ver qué tal se pone el asunto. Díjese usted que la situación no está tan fácil para quienes van a recibir a los que ganaron en el primer cotejo. En este caso al Pachuca y al León. Recuerde usted que el Santos perdió en el Estadio Azteca cinco goles a tres con el América. Y en su cancha le dio la vuelta. Así que el 2-0 prácticamente no es gran ventaja del Pachuca porque el Santos es difícil en su cancha. Independientemente también de que si el Pachuca lograra meter otro gol, pues prácticamente se pone difícil el asunto. Independientemente de que la ventaja lo tienen los visitantes precisamente por el gol de visitante. En el caso del Toluca usted recordará también que no encontró la cuadratura del círculo en el pasto sintético contra los Xolos allá en Tijuana. Y en el partido de regreso se le estaba poniendo difícil y esto era ante los Xolos. Y usted recordará también que el equipo León dejó fuera al equipo del Cruz Azul en la cancha del Estadio Azul. En la cancha del mismo equipo del Cruz Azul. Así que no está tan fácil el asunto. Yo decía ayer que el Toluca puede ser campeón pero la verdad es que si juega como jugó anoche de visitante y como jugó ante el Xolos en su cancha como local, pues prácticamente estaría despedido de este torneo. Así que el sábado va a jugar Santos con el Pachuca el partido de vuelta y a las 12 del día va a recibir el Toluca a León el próximo domingo para ver quiénes se van a disputar el título de liga del fútbol mexicano 2014. A ver qué pasa este fin de semana porque también es 10 de mayo entonces va a estar ahí yo creo que muchas mamás. Muy interesante, ¿no? Y sobre el mismo tema no se me vayan a ofender pero hoy es viernes 9 de mayo y por lo tanto mucha gente y principalmente los que tienen madre van a andar como locos comprando sus regalitos para ellas. Y dicen que en el mercado 20 de noviembre, que es el mercado de las flores, no van a subir el precio de las flores. Vamos a ver si es cierto. En vísperas de la próxima celebración por el Día de las Madres, locatarios del mercado municipal 20 de noviembre, mejor conocido por la población tuxleca como de las flores, anunciaron que las flores y arreglos florales no registraron un aumento en sus precios. Rosas, alcatraces, tulipanes, orquídeas, girasoles, gerberas y la mezcla entre estas que complementan este tipo de detalles, en este 10 de mayo se convierten en el regalo más solicitado por los capitalinos en su búsqueda por contar con el mejor y más tradicional obsequio a la mujer que les dio la vida. Este lugar, ubicado en la esquina de la 3ª Avenida Norte y 2ª Calle Oriente, será de los más visitados ante este festejo que se llevará a cabo año con año. Por ello, los comerciantes se informaron que, entendiendo la economía personal y familiar que se vive actualmente en el estado y en la capital, esta mercancía continuará con los costos habituales. En contraparte, Mariana Cárdenas Toalá, cuyo local se encuentra en contraesquina del mercado municipal, dijo que los precios de su mercancía sí registrarán un aumento, esto porque los productores elevan sus costos, por lo que también ellas se verán en la necesidad de cobrar entre un 30 y un 40% más. Pero ante este comentario, Pérez Nanduca reviró que la delegación en Chiapas de Procuraduría Federal del Consumidor realizó el martes pasado un primer recorrido en el mercado 20 de noviembre para comprobar que ningún comerciante haya elevado sus precios, así como recordó que los verificadores llevarán a cabo un segundo operativo el 10 de mayo, a fin de que los comerciantes no cometan este tipo de abusos. Para TVO, Noticias Momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. Así como están las calles de Tuxtla Gutiérrez, imagina usted, todo el mundo va a andar haciendo compras de pánico, como le llaman normalmente, por andar carreriando, comprando los regalos de última hora que debieron de haber programado con tiempo. Y pues los que tienen mamacita, afortunadamente, gracias a Dios, pues van a andar como locos, ahora sí haciendo las compras para agradar en este día a la mamá, el día de mañana. Y honestamente les voy a decir, los que yo creo que ya no tienen, son los muchos de los vendeflores y los de la Profeco, porque los vendeflores aprovechan la situación para encarecerlo, aunque digan que no, y la Profeco, pues prácticamente porque no funciona, es una institución estática que no sirve para nada, y en nada ayuda a la economía de la ciudadanía. En otra información, presumen que alza al pollo esa especulación. Mientras que productores de pollo presumen escasez del producto, vendedores al menudeo y locatarios de mercados consideran que al ser un producto fuera de la canasta básica y con precios no controlados, solo se está cayendo en la especulación. Hoy, la diferencia del precio puede ser de hasta 13 pesos por kilogramo en plumas, e incluso venderse hasta en 100 pesos asado. Cerca de los mercados municipales del centro de la ciudad, en algunos negocios se pudo comprobar que un pollo asado rostizado cuesta hasta 100 pesos y de preferirse está asado y crudo, su precio fue de 40 pesos el kilogramo. Cerca de allí vendedoras al menudeo. Con más de 5 años en el oficio, dicen que desde el pasado mes de diciembre el kilogramo de pollo empezó a subir por parte de quienes se lo surten ya al leñado, cuyos precios van de 42, 45 y hasta los 47 pesos el kilogramo, pero el consumidor final debe ver que se pese bien y además el producto tenga calidad ya que en ocasiones esté bien demasiado congelado o refrigerado. Para TVO Noticias al momento, cuarto poder. Nuestros temas buscan aumentar la producción azucarera en Chiapas. La aplicación de un nuevo esquema nacional en el sector agrícola prevé aumentar en los próximos 5 años la producción de azúcar en Chiapas. Actualmente, el Estado es el quinto productor cañero a nivel nacional con 349 mil toneladas producidas en el año agrícola 2012-2013 a través de dos ingenios, según el balance de azúcar del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. Se trata del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2014-2018, aprobado el pasado 2 de mayo. Un instrumento rector que servirá para elevar la producción mediante la modernización de la agricultura, aumento de créditos y financiamientos, ampliación del programa de insumos y la tecnificación de riego. La producción en Chiapas es equivalente a 11.22 toneladas de azúcar por cada hectárea y mayor a la que obtienen el resto de los estados cañeros, como Puebla, Morelos, Michoacán, Colima, Nayarit, Sinaloa, Tabasco y Quintana Roo. Para TVO, Noticia al Momento de Cuarto Poder. Una buena noticia que ya hacía falta para Tuxtla Gutiérrez y ojalá se mantenga y se cumpla de manera permanente, es que en los bulevares quedarán limpios de anuncios espectaculares. No solo el bulevar Belisario Domínguez quedará limpio de todos aquellos espectaculares que fueron instalados en la vía pública y que hoy están siendo retirados por la Dirección de Ordenamiento Territorial, sino que este operativo también se extenderá a la zona oriente de la ciudad, donde este tipo de estructuras que se localizan sobre el bulevar Ángel Albino Corzo también serán levantadas ya sea por los mismos propietarios o por la autoridad municipal. Roger González Castellanos, director de Ordenamiento Territorial Municipal de Tuxtla Gutiérrez, señaló que estas acciones forman parte del proyecto del corredor urbano de la zona metropolitana, en donde se busca que la vía pública esté totalmente libre de anuncios espectaculares, casetas incluso de aquellos negocios que se extendieron de manera arbitraria hacia la vía pública. En torno al operativo que se lleva a cabo en el bulevar Belisario Domínguez, este se lleva a cabo desde la 16 Poniente hasta el crucero con la prolongación de la Quinta Norte, en donde previo a estas acciones, a los comercios se les notificó para el retiro voluntario de sus anuncios publicitarios, por lo que ahora estas acciones lo lleva a cabo la autoridad municipal, esto acompañado de la aplicación de multas económicas para aquellos que no lo hicieron en tiempo y forma. Para TVO Noticias, el momento de Cuarto Poder, informó Carlos Burguete. Bueno, vamos a ver qué encontró hoy mi compañero Amir Hernández. Amir, buenos días, adelante. Iber, Carlos César, al auditorio, muy buenos días. En esta mañanita, pues muchas escuelas, Carlos, se están festejando ya el Día de las Madres, el Día de las Madres, mejor dicho. Algunas escuelas están realizando cánticos, un evento muy conmovedor en algunas escuelas, Carlos. Esto que estamos visualizando en este momento, el evento comenzó aproximadamente a las 8 de la mañana, en la mayoría de las escuelas, y hasta en lo que va de este reporte, pues continúa, Carlos, que va para más, es una feste muy especial que realizan los maestros, los niños, para las queridas mamacitas de aquí de Tuzla Gutiérrez, Carlos. Y hablando, Carlos, de este evento del Día de las Madres, pues en estos días, las noches, en la Avenida Central, desde la calle Central hasta la Cuarta Poniente, pues se está cerrando para desarrollar la venta nocturra, celebrando para quienes quieran comprar algunos regalitos para las mamacitas. Entonces, se está cerrando la vialidad por las noches, Carlos, a partir de las 6, 7 de la tarde, y esto es hasta las 10, 11 de la noche, repito, Avenida Central, desde la calle Central hasta la Cuarta Poniente. Y hablando de tráfico, Carlos, pues en este momento, intenso caos vehicular en el boulevard Belisario Domínguez, a la altura de Terán, Carlos, en el sentido Poniente-Oriente, pues en este momento no es recomendable transitar en esta parte de la ciudad, hay que internarse a la colonia Terán, y posteriormente buscar la salida sobre el Libramiento Sur, y nuevamente tomar el boulevard a la altura del boulevard Ciro Farrera, Carlos, a la altura de la Plaza Cristal. Y también se está registrando, en este momento, intenso tráfico vehicular en la colonia, en el funcionamiento residencial, asciende, estamos hablando de la Sexta Norte-Poniente, Carlos, en el sentido Oriente-Poniente, pues, la vialidad, el arroyo vehicular, está siendo desviado debido a que en la Quinta Norte hay varios tramos donde no hay tránsito en este momento por las obras, así que en este momento no es recomendable internarse al fraccionamiento de la hacienda, así que, pues, hay que desviarse, hay que buscar hacia el centro, Carlos, y repetimos, la mejor salida para cruzar la ciudad de Oriente-Poniente o de Oriente-Poniente es sobre el Periférico Sur o la Novena Sur, Carlos, en este momento. También hay que hacer hincapié, Carlos, en que el callejón ubicado frente a Plaza Las Américas, frente a la OCC, pues, está abierto en doble circulación, es decir, para quienes no quieran pasar sobre la Sexta Norte, es necesario meterse más hacia el fraccionamiento residencial, asciende, es decir, tomar la Séptima, Octava o Novena Norte dentro del fraccionamiento la hacienda, y tomar este callejón, Carlos, que desde hace dos días fue abierto en doble circulación, hay contraflujo en esa parte, únicamente, normalmente, este callejón es desde la Quinta Norte hacia Libramiento Norte, entonces, este callejón, pues, está abierto a la circulación para ambos sentidos y con esa parte, con esa sugerencia, pues, evitar lo que es el caos vehicular que se está desarrollando en este momento sobre la Sexta Norte. Y también comentarte, Carlos, pues, lo que es, en algunos accidentes, accidentes automovilísticos, Carlos, pues, la gente tal vez estresada o fuera de sí, o los efectos de la luna, como comentan algunos, pues, algunos automovilistas, pues, están fuera de sí, entonces ocurrió anoche, anoche un hecho muy singular, un taxista golpeó a un automovilista particular, lo noqueó, lo golpeó dos veces en la cara, y el automovilista particular, con el fin de huir de las manos, de las garras del taxista, enfurecido porque minutos antes habían protagonizado ambos un toque leve que no valía la pena, Carlos, pero el automovilista particular fue detrás del taxista con el fin de reclamarle los gatos, entonces, el taxista se baja, golpea al automovilista particular, lo noquea, justo cuando este quería, pretendía huir en reversa, el automovilista particular, pues, cae noqueado, y así, con su familia adentro, el vehículo avanzó en reversa unos 30 metros hasta que colisionó contra un árbol, Carlos, esto ocurrió en la arteria central, en el boulevard Ángel Albino Corzo, a la altura de la calle Pencil. Esto ocurrió, Carlos, es muy lamentable, pero es la situación que estamos viviendo, hay que tener mucha paciencia, Carlos, mucha paciencia, hay que tener prudencia, mucha precaución, Carlos. Definitivamente, fíjate que, ahora sí que como dice la canción de Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿no? Fíjate que, suponte que se baja el taxista de manera agresiva, porque son muy agresivos los taxistas y colectiveros, sobre todo, se creen dueños de las calles, suponte que se baja, agrede al conductor y aquel trae un arma, ¿qué hubiera pasado? Por eso tienes mucha razón cuando dices que hay que tener mucha precaución y hay que, pues, hacer uso, hasta donde se pueda, de la tranquilidad ante esta situación que estamos viviendo en la capital, ¿no? Sí, así es, Carlos, esto, pues, ya existen precedentes. Carlos, hace unos años, precisamente, ocurrió una agresión de este tipo, un automóvilista particular, se enfureció por la reacción también muy violenta de un colectivero y sacó, pues, un arma de fuego y sufrió la agresión. Yo también, oye, yo también veo uno aquí por este, casi frente a la Unicash, no sé si sea ese el asunto que estás comentando. Así es, Carlos César, así es. Sí, se bajó el señor de la camionetona negra, esa oscura, y se lo alcanzó el colectivero, le atravesó la camioneta y le puso la pistola en la 100, ¿qué necesidad? Así es, Carlos, y esto va para más, Carlos, porque el taxista, pues, ya está identificado, es buscado por la policía, testigos, testigos, gracias a los testigos, pues, se tiene el número de unidad, el número de placas, Carlos, así que ya andan detrás de este taxista agresor, aunque el automóvilista particular, pues, también está hospitalizado y al mismo tiempo detenido, porque la suegra que iba en el asiento del copiloto, pues, resultó muy lesionada, Carlos, en esta colisión. Y aparte le van a cargar daños a las vías generales de comunicación al chocar contra un poste, ¿no? Sí, fue contra un árbol, Carlos, pero también es válido eso. Le van a tener que cargar todo eso, y te imaginas, digo, qué necesidad, por no tener tolerancia, por no aguantar las consecuencias de las vialidades que están siendo rehabilitadas, llegar a estos extremos, yo creo que no es necesario, ¿no? Así es, Carlos, pues, reiteramos el llamado, salir con mucha anticipación, sabemos que estas obras son necesarias, que están haciendo las autoridades gubernamentales, son muy necesarias, Carlos, sin embargo, hay que salir con mucha anticipación, y también, otra, si hay vías alternas, Carlos, hay que utilizarlas, hay que, los que conocemos, pues, tenemos más facilidad, pero algunos medios de comunicación están dando sugerencias para conocer las vías alternas y evitar precisamente el caos vehicular. Así está. Bueno, gracias, Amir, buen día. Muy buenos días, Carlos. Ahí está el reporte de mi compañero Amir Hernández, muy completo. Tienes razón, Amir, te imaginas, en qué bronca se metió el automovilista, si, lo que no supimos es que si el que golpeó fue el particular o el taxista, me imagino que fue el particular, ¿no? Porque dice que se quiso echar reversa. Al haber venido distraído, como todo mundo anda distraído, anda abriendo la boca, viendo los anuncios luminosos, cuando vienes a sentir, ya le pegaste al día adelante. Entonces, el taxista se baja, recuerda a sus viejos tiempos de boxeador, ¿sí? Entonces, porque decía Amir que el particular quiso echar reversa para huir del lugar y fue a chocar contra un árbol. A ver, ¿el taxista fue quien golpeó al particular? ¿Pero el taxista nos guió al particular? Como decía el Chapulín Colorado, la idea es esa, ¿no? Pero el problema es que se metieron en un asunto muy grave los dos. El taxista lo van, ya lo están buscando, va a tener que pagar las consecuencias, el otro está detenido, está hospitalizado bajo seguridad de la policía, mientras se esclarece la situación de los daños causados a su suegra, que no va a poder celebrar el Día de las Madres. El ataque a las vías generales de comunicación por golpear un árbol, como uno que, no te digo quién es, pero que lo estoy mirando. Cosas como esas. Digo, no hay necesidad de andarse agarrando a golpes. Sí son un poco más tardadas para salir de un lugar a otro por las vías alternas. Yo, lo que siempre hemos dicho acá, comparto lo que dice mi compañero Amir Hernández, hay que salir más temprano de su casa. Con mucha precaución, mucha anticipación. Y ya hablando de temprano, al gobierno del Estado se le ocurre darle una tolerancia a los trabajadores del gobierno del Estado y a las instituciones de educación que son públicas del gobierno del Estado, una tolerancia a media hora por la situación de la ciudad. Yo no le daría esa tolerancia, ¿eh? Yo lo que haría es, ¿sabes qué? Si tienes un horario de entrada, sal más temprano de tu casa. Tolerancia a media hora. De por sí los burócratas no hacen nada. Le das media hora, van a adelantar su... Van a atrasar su... ¿Cómo se llama? Su despertador. Ah, tengo media hora más. Las empresas privadas, por ejemplo, no te dan esta tolerancia. No hay tolerancia. Tienes al contrario, si llegas tarde, te descuentan. Si haces retardos, te descuentan. El sector privado lleva al pie de la letra lo que establece la ley federal del trabajo. O sea, si quiere el patrón, te da el día de la Guadalupana, por ejemplo. Pero si no está estipulado en el calendario laboral, no está obligado a dártelo. Nada más te dan el día del trabajo y otros, este... Veinticinco el día primero. Veinticinco el día primero. Sí, y tienes que cumplir con tu horario de entrada y tu horario de salida. Ahí no se hablan con media cinta de que media hora de tolerancia. Ahí lo que hacen es saber... Llegaste tarde, tu descuentito. Correcto, exacto. No son puntuales porque los tiempos son variables y la ley no lo exige. Pero, por ejemplo, tu reparto de utilidades, en el mes que corresponde, ahí está. Ahí está. Tu aguinaldo, en el mes que corresponde, ahí está. Tu seguro social, tu pago de Infonavit, ahí está. Ahí está. Sí, ¿por qué? Porque ellos también son sancionados por las autoridades. Qué casualidad que te sancionan los que menos trabajan, ¿no? Que es la burocracia estatal y la federal, pero bueno. Así es esto. Déjame comentarle otra historia aparte, mi querido Iber, amable auditorio. El tema que se ha venido manejando en la Ciudad de México es... Bueno, en el Estado de México, porque es en Chalco, en el Valle de Chalco. Los tres balazos que le dieron a un diputado federal del PRD. El legislador federalista Ramón Montalvo fue baleado cuando circulaba a bordo de su vehículo en Valle de Chalco, Estado de México. Su condición es grave y de pronóstico reservado al menos en las próximas 72 horas. Pero por acá buscando el universal, que por cierto, el periódico tiene convenio, por eso comentamos alguna de sus informaciones. La historia de este diputado federal dice que fue Chavo Banda, y para quienes lo conocen, desde su juventud recuerdan que era bueno para los francazos. Sería taxista en su tiempo también, ¿no? Dice que el diputado federal Ramón Montalvo, quien fue baleado la madrugada del jueves, es uno de los principales líderes en la zona oriente del Estado de México, con presencia en todo el Valle de Chalco, Iztapaluca y La Paz. Por ahí fue mi zona por donde viví en el EF. Se trata, dice, de un legislador sui generis. Es aficionado de los tatuajes mismos que lleva en gran parte de su cuerpo, el diputado federal. Antes de enrolarse, dice, el partido del Sol Azteca y ser integrante de la corriente nueva izquierda, o llamados chuchos, era de los que pensaba que el barrio se respeta y que siempre hay que difarse. Así, de ese tamaño. Llegó, dice, la curul por la vía plurinominal y en su juventud la habilidad para los golpes lo impulsó a convertirse en boxeador. Pero se inclinó más por la política y duelen menos los trancasos. En San Lázaro, dice, este legislador había mantenido un bajo perfil, no es protagónico, e incluso, para no llamar la atención, siempre cubre sus tatuajes con camisas de manga larga. De acuerdo con versiones de sus compañeros de legislatura, Montalvo Hernández es de los de abajo, de esos que se hicieron con un esfuerzo propio, quizá con poca preparación académica, pero que entiende muy bien la política. Fíjate. Desde muy joven, contribuyó para que el PRI dejara de ser hegemónico en aquella región del Estado de México, donde el expresidente Carlos Salinas de Gortari inició con el programa, emblema de su gobierno, Solidaridad. Y podrá decirse lo que quiera el diputado, fíjate, dice que gusta de la música y de grupos urbanos como la banda Bosti. ¿Tú lo conoces? No, tú quieres decir. ¿Esa generación de jóvenes? Se inició formalmente, dice, en la política en el 2000 como jefe de departamento en la Contraloría Municipal y luego director de obras públicas de 2003 a 2005, donde creció su popularidad local. Dice, en este puesto se familiarizó con la gente de la zona, pues estuvo al frente de obras y programas sociales que permitieron que su carrera política ascendiera. Durante el periodo 2006-2009 fue presidente municipal de Valle de Chalco, Solidaridad, puesto que alcanzó con el apoyo de los chuchos del Estado de México, quienes le vieron gran potencial gracias a la organización Frente Amplio, Popular, hábil para la movilización de personas y efectivo para la operación política. Es una pieza importante para esta corriente. Te comento todo esto porque la historia de este diputado, hoy que se debate entre la vida y la muerte, dice, o sea, piensas que es uno más del montón, dice, dice, ha promovido 40 iniciativas de ley como diputado federal, se mantiene bajo perfil, no es protagónico, es de pueblo, digamos, pero no es de esos que están ahí calentando curul. Ha promovido 40 iniciativas de ley, la mayoría enfocadas a derechos humanos, salud, seguridad social, justicia y en materia electoral, es integrante de estas cuatro comisiones. O sea, no es cualquier diputado, es un diputado federal productivo, digamos en la Cámara, porque tiene 40 iniciativas presentadas. Y si vas a estas alturas, que ya van casi dos años de la actual legislatura, hay muchos que ni siquiera se presentan a trabajar, menos que aprobaran iniciativas. Eso es lo que quería comentar, le quería comentar al público, de que no es cualquier diputado, viene de pueblo, fue chavo banda, fue boxeador, se mantiene bajo perfil, no tiene gran carrera profesional, es gente de pueblo, pero entiende la política y es trabajador. Y pues ahora lo que la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal tiene que esclarecer cuáles fueron las razones de este atentado, porque dice el Procurador del DF que no fue por asalto o robo, que fueron directamente a dispararle. Entonces tiene tres balazos, su situación es grave y el pronóstico es reservado al menos en las próximas 72 horas. Algo no le gustó a alguien en materia política, a alguien no le gustó el trabajo que viene realizado en materia de derechos humanos, a algunos callos pisos, como decimos, de algunos intereses económicos o de la incidencia organizada, o alguien quiere vengarse de lo que fue su pasado. Porque hay gente que es muy vengativa y se presta a este tipo de cuestiones. Entonces, pues, a ver qué resuelve la Procuraduría de Justicia del DF y que nos vamos a enterar, porque es un diputado federal, que tiene fuero constitucional, cuáles fueron las razones de este atentado. Ojalá se esclarezca, porque realmente quizá por su pasado se pueda interpretar a que alguien quiso tomar venganza y demás, pero son puras especulaciones. Ojalá que no y simplemente, independientemente de todo lo que haya en torno a esta situación, pues principalmente que se sane y que la libre, porque pese a eso es un ser humano más y está difícil. Ahí está la situación, pues obviamente hay que mantenerse al tanto y también si tiene oportunidad, denle una leidita a los antecedentes de cada uno de nuestros representantes en las cámaras. Porque hay muchos que no conocemos a nuestros diputados, pero te vas a decir por qué, porque hay muchos diputados que lo agarran de cualquier esquina y lo hacen diputados, o sea, no tienen carrera política. Conocemos a los que tienen carrera política en los diferentes partidos políticos. Y que también les gustan los reflectores y se dan a conocer. Sí, exactamente, y hay muchos que lo agarran de la noche a la mañana y los hacen legisladores, ¿no? Ahora ya cualquiera es diputado. Antes se tenía un respeto a la política, a esta noble profesión de la política que se ha prostituido mucho y prácticamente la delincuencia organizada lo ha penetrado y se ha convertido ya en un negocio redondo para todo mundo y por eso se pelean las diputaciones, las alcaldías y los puestos de elección popular. Así es, pero bueno, pues ahí está el detalle. Y que ahora es muy fácil, la verdad, a través de internet, de las redes sociales, con sus cuentas personales de Twitter, ellos mismos las hacen públicas para que también estemos pendientes de las actividades que están realizando. Y fíjate que, no sé, en otros congresos, en el caso de Chiapas no existe, pero en la Cámara Federal de Diputados hay una sección en su página de internet que se llama Conoce a tu Diputado. Entonces ya puedes entrar por Estado, por partido político, ya entras a tu diputado y ya ves quién es, cuál es su carrera profesional, cuáles son las comisiones que le toca formar parte y el distrito electoral que representan. Y eso es importante, ¿no? Sí, pues ahí está, es importante también conocer a quién nos representan. Pero bueno, vamos a más información. Operan en Tuxtla Gutiérrez, esto hay que tener mucha atención, ¿eh? Son falsos promotores de la Sede Sol, hay que estar pendientes. Adultos mayores de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez denunciaron la presencia de falsos promotores del programa 65 Más de la Sede Sol, quienes piden dinero a cambio de aumentar los apoyos económicos que otorga la dependencia federal, además de la entrega de despensas. Los afectados señalaron que estos promotores visitan los domicilios con identificaciones y documentos falsos de la Secretaría de Desarrollo Social, en donde dan a conocer los supuestos beneficios que habrán de recibir los adultos mayores, para lo cual se les pide una aportación económica que va de los 800 a los mil pesos, además de llenar una encuesta. Ante ello, la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en Chiapas dijo que todos los trámites para acceder a los programas sociales con los que cuentan, son totalmente gratuitos y no se cobra un solo peso a las personas que buscan ser beneficiados, como es el caso del programa Más 65 Pensión para Adultos Mayores, por lo que pidió a la población denunciar a estos supuestos promotores, además de evitar entregar dinero a cambio de la supuesta incorporación o para recibir apoyos adicionales. Para TVO Noticias, el momento de Cuarto Poder, informó Carlos Burguete. En otra información, el Instituto de Acceso a la Información Pública realiza su séptimo informe de labores ante el Congreso del Estado. El Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas presentó su séptimo informe de labores ante la 65 legislatura del Congreso del Estado. La consejera general de este organismo autónomo, Anelisa López Cuello, aseguró que en Chiapas existe un avance sustancial en materia de transparencia y la meta será superar la media nacional en los siguientes meses. En el evento realizado en la sede del Palacio Legislativo Local, diputadas integrantes de la Mesa Directiva y de los distintos grupos parlamentarios recibieron los pormenores de las acciones emprendidas, resultados, promoción y cumplimiento de la transparencia de los órganos públicos. La institución redobló los esfuerzos para acercar el IAIP a la ciudadanía a través de diversas actividades, que han redundado en una mayor participación e interés de los chiapanecos en el tema del acceso a la información y rendición de cuentas. Precisó que desde el año 2013 se han signado convenios trascendentes de colaboración con distintas figuras, como el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, con la participación del gobernador del Estado, Manuel Velasco Cuello. Dijo también que el Congreso del Estado ha firmado un acuerdo conjuntamente con los 16 municipios, que cuentan con más de 70 mil habitantes, quienes son sujetos obligados a cumplir con las leyes en materia de transparencia. Para TV Noticias Momento de Cuarto Poder, con imágenes de Juan Carlos Vázquez, Rolando Domínguez. Y ante la próxima temporada de lluvias y ciclones, se presentan ya protocolos de prevención. Con el fin de salvaguardar la población chiapaneca durante los próximos meses, el gobierno del Estado activó de manera preventiva el Consejo Estatal de Protección Civil, donde fue presentado el plan específico para la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2014. En el auditorio Erwin Samayoa de la Escuela de Protección Civil Chiapas, ubicada en el municipio de Ocosocoautla, y en presencia de autoridades estatales, federales, presidentes municipales y delegados de las diversas instituciones civiles, Luis Manuel García Moreno, secretario técnico de este consejo, destacó que la coordinación institucional es de suma importancia para continuar con el saldo blanco que prevalece en la entidad. Por su parte, Yendi Álvarez Chacón, jefe de Meteorología Operativa del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Conagua, dio a conocer el pronóstico de lluvias y ciclones tropicales para esta temporada, contemplándose así 23 fenómenos hidrometeorológicos, de los cuales 14 se presentarían en el Océano Pacífico y 9 en el Atlántico, así como confirmó el posible desarrollo del fenómeno del Niño, esto durante los próximos meses de verano u otoño. El encargado de la salvaguarda de la vida y de los bienes de la población estatal informó que la época de este que se extenderá en la Depresión Central del Estado, que está conformada por los municipios de Sintalapa, Jiquipilas, Ocozocuautla, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, donde simultáneamente habría riesgo por registros de incendios forestales y lluvias de ligeras a moderadas. En tanto, en las regiones Oconusco, Sierra Mariscal e Ismocosta se pronostica durante el mismo periodo lluvias de fuertes a torrenciales, por lo que simultáneamente se llevarán a cabo dos estrategias operativas, que son el combate de incendios y la protección por fenómenos hidrometeorológicos. Por último, revelo que este plan en lo sucesivo se podrá obtener a través de la página de internet de Protección Civil y de manera impresa en cada una de las presidencias municipales del Estado para que la ciudadanía haga uso de este como herramienta de autoprotección. Para TVO, Noticias Momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. ¡Qué susto se llevaron ayer muchos ciudadanos de varias partes del país! Con este temblor arriba de 6 grados, 6.4. Bueno, pues ha tenido 21 réplicas. Dice el Servicio Meteorológico, el Sismológico Nacional explicó que las réplicas del movimiento telúrico van en un rango de 3.1 a 5.1 grados Richter. Reportó que hasta las 7 horas de hoy se han registrado 21 réplicas del sismo de ayer, hasta las 7 de la mañana de hoy. En su cuenta de Twitter, el Servicio Meteorológico Nacional explicó que las réplicas del movimiento telúrico van en un rango de 3.1 a 5.1 grados Richter. Ayer a las 12 horas se registró un sismo de 6.4 grados Richter, que ocasionó 96 solicitudes de revisión de inmuebles al gobierno del Distrito Federal. O sea, no es nada lo que pasó en Guerrero, ¿no? También. Fue el epicentro del Tecpan de Galeana, Guerrero. Esa zona de Guerrero es muy sísmica, ¿no? Sí. Y incluso en la portada de hoy de periódico Cuarto Poder, la principal, trae una fotografía del derrumbe de un puente. ¿Cómo estará de falta de mantenimiento ese y otros puentes, como para que se haya caído, afectando prácticamente la circulación en esa zona del sureño estado de Guerrero? Así que, pues, ¿le tiene miedo a los temblores, no? Realmente no me han tocado ya uno fuerte, pero afortunadamente logro mantener la calma, fíjate, no soy muy pánico. Fíjate que a mí hace algunos años que ha habido temblor, nunca me ha tocado, de algunos años para acá, sentirlo. O me agarro manejando, o... Ah, ya, sí, claro. Sí, sí, pero tampoco le tengo este... No, ya afortunadamente no. ...pánico a los temblores, incluso protección civil. Mucha gente no le pone atención o no le pone importancia a las recomendaciones de protección civil en cuanto a los temblores, ¿no? ¿Qué hacer? Por ejemplo, te dicen, oye, póngase bajo el muro de la puerta, no corra, no baje las escaleras atropelladamente, que es en un determinado lugar. O sea, cuando toca, pues... Sí, donde sea, pero pues también se puede prevenir. Obviamente muchas empresas han estado trabajando en esta parte, en la de tener adecuadamente señalado protección civil principalmente, ha estado dando incluso cursos y hace revisiones al respecto de tener correctamente señaladas las salidas de emergencia, dónde se encuentran los extintores, en dado caso por algún cortocircuito, por los movimientos, se provoca algún incendio también. Si se puede ayudar, adelante. Y si no, definitivamente tratar de desalojar y evitar ser más... Obviamente obstruir, en dado caso, salidas y demás. Y independientemente de que muchas obras también se hacen estudios para hacer las grandes puentes, se hacen diversos estudios ante movimientos de la corteza terrestre. La verdad, ahí tenemos el ejemplo de este puente en el centro del país que, pues imagínense, quedó como papel la carretera. Oye, fíjate que no estaría de más que Protección Civil del Estado y la Secretaría de Infraestructura le dieran una checadita a los puentes de las diversas vías de comunicación del Estado, sobre todo aquellos que tienen ya tantos años de haber sido construidos que requieren mantenimiento, y los puentes peatonales de Tustos, Gutiérrez, también están... Oye, este es el pedazo de fierro que fueron a poner donde era la fuente de Mactumorza, pues había quedado una checadita también. Oye, ¿te imaginas? Si pasas arriba, vibra mucho, ¿eh? Yo no sé si es por la estructura que así está hecha, pero realmente si pasas y viene más gente caminando, sientes las vibraciones. Entonces sí hay que darle una revisadita, ¿no? Además es una lana mal invertida esa, ¿no? Está mejor la fuente como está, pero bueno, así es esto. Bueno, hay que tener mucha precaución, sobre todo en esas situaciones, hay que estar muy pendiente, y sobre todo guardar la calma ante cualquier contingencia que pudiera ocurrir, porque los temblores no se pueden prevenir, no se pueden anticipar, pero pues sí los podemos prevenir algunos desastres, ¿no? ¿Quién sigue? ¿Tú o yo? Vamos contigo, Carlos. Bueno, esta es por primera vez en la historia del país, fíjese usted, dice el Secretario de Hacienda, que se incluye dentro de la cuenta pública la relación de bienes propiedad de la Federación. La cuenta pública de 2013 incorpora por primera vez una relación de los bienes muebles e inmuebles que componen el patrimonio público de cada una de las entidades, destacó el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso. Durante la presentación de la cuenta pública 2013 y su versión ciudadana, explicó que la incorporación de la lista se hizo en cumplimiento a las modificaciones a la Ley de Contabilidad Gubernamental y al trabajo del Consejo Nacional de Harmonización Contable. La cuenta pública 2013 incluye el detalle sobre los 30 ramos administrativos y generales del Poder Ejecutivo. Asimismo, sobre las tres entidades que conforman el Poder Judicial, las tres entidades que conforman el Poder Legislativo, los siete órganos autónomos, 198 entidades presupuestales y 1.143 programas presupuestarios. Ante el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, apuntó que conforme a la información a la cuenta pública, en 2013 los ingresos totales ascendieron a 4.206.350 millones de pesos. Precisó que 64% de estos ingresos correspondió al gobierno federal, 26% a los ingresos de entidades de control directo, incluyendo Pemex y la Comisión Federal de Electricidad y el restante a financiamiento o endeudamiento. Para TVO Noticias al Momento de Cuarto Poder Además, la Secretaría del Trabajo tendrá una semana de conferencias. Es importante, hay que ir. En conferencia de prensa, Manuel Sobrino Durán, Secretario General de la Secretaría del Trabajo, informó que en próximas fechas iniciará un ciclo de conferencias cuyo objetivo es mejorar el ámbito laboral en la entidad. El nombre del ciclo de conferencias es Semana Estatal de Seguridad, Salud, Competitividad y Productividad en el Trabajo. Este comprenderá del 12 al 16 de mayo y tendrá lugar en dos partes de la entidad, la capital del Estado y la ciudad de Tapachula. El objetivo primordial de estas conferencias es lograr mejoras laborales en Chiapas. Las instancias gubernamentales que han estado trabajando en la organización de este programa son la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Economía. Los temas que se abordarán en la serie de conferencias incluyen capacitación y adiestramiento en el nuevo marco normativo, Epidemiología Laboral, Consecuencia del Alcoholismo en el Ámbito Laboral, Impacto de la Inspección Laboral en los Centros de Trabajo, Igualdad Laboral, Enfermedades y Accidentes de Trabajo más frecuentes en Chiapas y su impacto en la productividad, entre otros. Para TVO, Noticia del Momento, de Cuarto Poder. Tantas cosas que se encuentra uno en las redes sociales. Bueno, hay información también importante. Por ejemplo, mire usted, allá en Marruecos, el actor y director de cine, Tom Hans, se quedó sin carro, se le ponchó o se le pinchó una llanta y tuvo que comprar tres mulas para trasladarse a la ciudad más cercana. Y otra cosa, una joven de la India se suicida porque su madre le obligó a borrarse del Facebook. Pero qué necesidad de quitarse la vida por que le quitaron el Facebook. Y mucha gente se vuelve esto como ya un vicio, estar metido en las redes sociales perdiendo el tiempo porque en muchos de los casos precisamente para estar perdiendo el tiempo. Y la minoría lo utiliza pues para alguna, este, alguna información, ¿verdad? ¿Cómo es? Muchísima gente, principalmente jóvenes que tienen un vicio o una adicción ya prácticamente a las redes sociales, principalmente a Facebook. Cuidado, cuidado. Que se pierden el tiempo ahí. Inclusive muchas asociaciones han estado sacando campañas un poquito a tratar de tener más interacción personal porque pues mucha gente ahora ya vive metida al celular, camina con el celular, camina y se pierde completamente. Entonces se ha perdido mucho esta interacción personal inclusive entre las reuniones o el momento que va uno en transporte vive uno más metido en el dispositivo móvil que esa misma interacción que pueda darse con otra persona. Fíjate que dice la mamá que lo obligó a darse de baja del Facebook porque le preocupaba que su hija perdiera demasiado tiempo en las redes sociales. Por eso dijo, ¿sabes qué? Y eso deberían de tomar como buen ejemplo, no para que se sucedan, desde luego, que muchos padres, mira, vivimos en un estado falto de cultura, un estado de los más pobres del país en donde muchos jóvenes y menores de edad utilizan las redes sociales precisamente para perder el tiempo. Decíamos, bueno, qué bueno que ya dejaron esos jueguitos, esas maquinitas, ¿no? Porque ya han ido desapareciendo las maquinitas. Sí, también. Pero ahora sale peor. Sale peor porque, te imaginas, están todo el tiempo metidos en las redes sociales y, pues, prácticamente, pues... Inclusive mucha gente... Bueno, hasta los diputados, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta sus horas de trabajo están metidos en las redes sociales. Le cayeron a la senadora Alayda Sanzores. Eso es maloso de la televisión. Y le sucedió esto. Bueno, lamentable que esta niña se haya suicidado. Híjole. Sí, qué lástima, de veras, que haya llegado esta niña a esta determinación. A esta situación, claro. Porque le quitaron el... Pero, pues, también, por parte de los padres de familia es importante saber qué es lo que hacen sus hijos. Anteriormente había un poquito más de control sobre ellos. Ahorita, realmente, entre las horas de trabajo y demás, los olvidan y por eso muchos jóvenes se refugian en las redes, ¿no? Hay una problemática también que se da en los hogares que los padres, precisamente, como tú decías, se dedican mucho al trabajo y no le dedican tiempo a sus hijos. Yo escuchaba ayer a mi vecina una reclamación de su hija y le decía, este... Oye, va a haber mañana un evento a las cuatro de la tarde por el Día de las Madras. No más que el boleto para la rifa que me dieron ya lo tiré. Dice, hermano, ¿por qué? Porque como nunca llegas. La última vez que fuiste estaba yo en tercer año y está en primera... primaria de la chameta. Y este... Y yo me saqué de banda, ¿no? Así dije, caray, está reclamando sus derechos. ¿Y qué es un derecho? Sí, su atención. Es un derecho humano y es una obligación de los padres ponerle atención a los hijos. ¿Por qué? Porque si tú no les pones atención, si tú no los orientas, si tú no les ayudas a ir por el buen camino, definitivamente van a torcer la vida y van a agarrar al otro, ¿no? Y en esta situación hay mucha gente que se aprovecha de los niños y los malutiliza, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es ponerle atención a los hijos cuando menos dedicarle mínimo unos 20 minutos. Si no tiene usted tiempo, unos 10, 15, 20 minutos a escucharle, a preguntarle cómo te fue en la escuela, te dejaron tarea, qué tienes pendiente para mañana en la escuela, ¿sí? Mínimo. Sí. Y los fines de semana dedicarle un rato también a estar con ellos en la casa, inventar cualquier cosa, ponerse a ver un programa cultural o algo en la casa o ver deportes, ¿por qué no? Porque regularmente en la rutina del ser humano, sobre todo en Chiapas, es que los sábados te vas a la cantina con los amigos. Es muy dado. Muy dado. Y los domingos ya de cruda lo quieres dedicar a tu familia en la casa, no estás al 100 y definitivamente en vez de que ayudes vas a estorbar porque tus nervios están exaltados precisamente por la situación. Yo creo que es importante reflexionar en este aspecto muchos de los padres porque incluso precisamente por la falta de atención a los niños suceden muchas cosas desagradables que después lo están lamentando. Inclusive en casa ya a la hora de comida que es un momento en el cual se puede convivir, se puede entablar una conversación familiar. Mucha gente está comiendo pero está con el celular al lado atendiendo cosas de trabajo, atendiendo cosas de trabajo. Eso lo recomienda mucho, ¿sabe? Que deja el celular al lado. Sí, completamente un ratito y dedíquense a ver a su familia, exactamente. Son una hora de comida, hora y media que se puedan tomar, es muy importante y es muy valiosa. Así es. Bueno, vamos a continuar, reciben iniciativas para modificar el código penal en Chiapas. Durante la sesión ordinaria del jueves, el Pleno de la 65 Legislatura dio entrada a iniciativas para reformar el código de procedimientos penales de Chiapas, lo que permitirá 5432. Durante la sesión ordinaria del jueves, el Pleno de la 65 Legislatura dio entrada a iniciativas para reformar el código de procedimientos penales de Chiapas, lo que permitiría elevar sanciones para aquellos infractores que cometan el delito de violación en contra de menores de edad, lo cual se agravaría en los casos de consanguíneos así como docentes. Asimismo, también dieron primera lectura a la iniciativa remitida por el Ejecutivo del Estado concerniente al nuevo protocolo en el uso de la fuerza pública del Estado. Sobre ello, la presidenta de la mesa directiva de la 65 Legislatura, Mirna Camacho Pedrero informó que una de las reformas es relativa al uso de la fuerza pública por parte de las instancias de seguridad, para lo cual se contempla un protocolo de activación. Dijo que la propuesta será analizada aún por comisiones y las fracciones parlamentarias con el propósito de valorar y enriquecer los lineamientos. asimismo, descartó que de alguna forma se vaya a inhibir el libre derecho a la manifestación, toda vez que se trata de una iniciativa que se activará bajo circunstancias específicas y extremas. Ante el Pleno, la anterior propuesta fue enviada a las comisiones de seguridad pública y justicia de la 65 Legislatura para su estudio y dictamen correspondiente. Asimismo, Camacho Pedrero se refirió a otro de los proyectos enviados referente al Código Penal para agravar sanciones contra quienes sean responsables de abuso sexual cuando se trate de menores de edad y los victimarios tengan una relación familiar con la víctima. En este caso, la minuta fue remitida a la Comisión de Justicia del Congreso Chiapaneco donde también será analizada y valorada. Finalmente, y de acuerdo al orden del día, se comunicó que 74 y 20 minutos chiapanecos respaldaron la minuta de decreto que modifica la fracción 28 del artículo 44 de la Constitución Política del Estado de Chiapas correspondiente al tema de concesiones de transporte público aprobado el pasado martes en sesión ordinaria donde nuevamente el Ejecutivo Estatal será el responsable del otorcamiento de las concesiones. Para TV Noticias el momento de cuarto poder, Rolando Domínguez. En más información sobre el Congreso, presentan una iniciativa contra los circos que hacen uso de animales. Integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México presentaron la iniciativa contra el uso de animales en los circos, misma que fue entregada a la mesa directiva y la próxima semana darán la primera lectura y la posible aprobación. Este nuevo ordenamiento contempla sanciones económicas a los ayuntamientos que lo permitan, así como a los circos que lo desacaten. Encabezados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Verde, en el Congreso del Estado, Luis Fernando Castellanos Calimayor, la fracción ecologista hizo el anuncio que el gobernador Manuel Velasco Cuello había adelantado a los chapanecos referente a la prohibición a los circos para exhibir y hacer uso de fauna dentro de sus espectáculos. Con esta iniciativa, en todo el territorio estatal ningún circo podrá realizar esas actividades, pues significa, indudablemente, un mecanismo que fomenta el maltrato animal, considerando que desde su entrenamiento los ejemplares son abusados y golpeados para poder condicionar sus rutinas. Castellanos Calimayor dijo que con esta propuesta Chiapas se consolida como un estado comprometido con el medio ambiente y el respeto a los animales y se estaría dando el primer paso para prohibir otros espectáculos como la tauromaquia. Precisó que en materia de sanciones proponen que sean multas económicas que podrían oscilar en un monto entre los 3.000 y 6.000 pesos y podrían aplicarse a los ayuntamientos que otorguen los permisos y a los circos que violen esta prohibición. Finalmente, el titular de la Junta de Coordinación Política afirmó que tiene plena confianza que la iniciativa saldrá adelante con el apoyo de las distintas fuerzas políticas para garantizar que en Chiapas se abone por una nueva cultura del cuidado animal. Para TVN Noticias el momento de cuarto poder, Rolando Domínguez. En otra información, el gobernador Manuel Velasco entrega insumos agrícolas del programa Maíz Sustentable. El gobernador Manuel Velasco Cuello entregó paquetes de insumos agrícolas del programa Maíz Sustentable con inversión total de 2 millones de pesos mezcla de recursos federales, estatales y municipales a campesinos del municipio de Reforma. Se impulsa la producción de maíz para garantizar la alimentación de las familias chiapanecas y fortalecer de esta manera la cruzada nacional contra el hambre incrementando la producción y elevando el nivel de ingresos en el medio rural. El mandatario chapanico detalló que la presente entrega consistió en 1.450 paquetes de insumos agrícolas para igual número de beneficiados con lo que se generan 52.200 jornales para productores de las localidades Zapotal y San Miguel primera sección así como del Macayo primera, segunda y tercera sección y a través de la Secretaría del Campo se continuará apoyando con capacitación a los productores a fin de incrementar la producción y apoyar a las familias con la venta del excedente. Ahora los invitamos a conocer los detalles del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional. El Servicio Meteorológico Nacional la informa Centro de baja presión en el Océano Pacífico muy cerca de la zona costera de Michoacán y Guerrero aún favorece la presencia de nublados densos con potencial de lluvias en Michoacán y Oaxaca. Se estima oleaje elevado de 2 a 3 metros de altura desde Oaxaca hasta Colima. La nubosidad asociada al sistema llega al centro y oriente del país incrementando también el potencial de lluvias con tormentas para esta zona. Una línea de inestabilidad favorece el potencial de vientos fuertes con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Durango con posibilidad de torbellinos y tolvaneras además de lluvias con chubascos en el noreste del territorio. Se espera evento de surada de hasta 60 kilómetros por hora en el Golfo de México con oleaje elevado de hasta 3 metros de altura en el centro de este litoral. Mientras tanto, la entrada de humedad del Mar Caribe hacia la península de Yucatán favorece la presencia de lluvia dispersa. La ofrencia de humedad proveniente del Pacífico Sur y del Mar Caribe favorece el potencial de lluvias acompañadas de tormenta en el sureste de México. Se pronostican lluvias en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Distrito Federal, Tlaxcala, Jalisco, Michoacán, Morelos, Guerrero, Tabasco y Quintana Roo. Lluvias fuertes en Puebla, Veracruz y San Luis Potosí. Y lluvias muy fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas. Los Necesito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya firmó el abuelito Coctemo Blanco con el Puebla, regresa a la primera división para aportar sus cualidades, sus conocimientos futbolísticos ante un equipo que en la próxima temporada tendrá que luchar por el no descenso. Y en los cuartos de finales o semifinales de la primera división, el Pachuca, ya le decíamos, le ganó 2-0 al Santos y el León le ganó anoche 1-0 al Toluca. Los partidos de vuelta son mañana a las 8 de la noche, el Santos recibe al Pachuca y el domingo a las 12 del día el Toluca recibe al León. De ahí tendrán que salir los dos finalistas. A mí se me hace que va a ser Toluca Santos. Así que, el que quiera apostar los tacos, le entramos. Bueno, vamos a la portada y contraportada de hoy, viernes 9 de mayo del 2014, el periódico Cuarto Poder. Y lo que decíamos al principio, la portada, la fotografía de portada habla sobre el temblor con el epicentro allá en Tecpan de Galeana, Guerrero, susto en el centro del país, el epicentro del sismo de 6.4 grados Richter, al suroeste de Tecpan, Guerrero, donde colapsó un puente. Reciben iniciativa en el Congreso del Estado para modificar el código penal, buscan agravar sanciones para violadores. Ingresaron también iniciativa contra circos con animales, es decir, que aquellos circos que vengan a Chiapas y utilicen animales para sus espectáculos, simple y sencillamente no van a tener el permiso de actuar. Tolerancia en horario de entrada por obras, dice la Secretaría de Gobierno, les darán media hora de tolerancia a la burocracia y al personal y alumnos de las escuelas gubernamentales. Operan en Tuzla falsos promotores de Cedesol, prometen la incorporación del programa, o al programa 65 y más, a cambio de un pago de inscripción que va de los 800 a los 1.000 pesos. Insumos agrícolas de maíz sustentable entrega en reforma el gobernador Manuel Velasco Coyoy. En la contraportada, lo que ya le decíamos, el ideón le gana en el partido de ida 1-0 al Toluca, más vale le fiera que el diablo. Y en Tuzla, chofer, como ya le decíamos también, noqueado estrella auto en rebolsa, un taxista golpeó a un automovilista tras un accidente de tránsito. Chiapas en las luchas logra preciar de plata. El tarro central al Tuzalo Bando perdió la final ante Jalisco. En el Estado de México, como ya le decíamos también, balean a un diputado federal del PRD. Allí en Tapachula sorprenden al ladrón en la escuela. Cuando se saqueaba, una primaria fue detenido por policías, un ladrón en Tapachula, a quien le decomisaron una mochila con varios metros de cable de cobre. Y en la sección de opinión, hoy están su servidor, Carlos César Núñez Martínez, mi compañero Elio Enrique Estobales, de San Cristóbal de las Casas, y mi compañero Alejandro Moguel Serrano, desde aquí, desde Tuzla, Gutiérrez. Portada y contraportada de hoy, viernes 9 de mayo del 2014, del periódico Cuarto Poder. Y de una vez, muchas felicidades a todas las mamacitas, el día de mañana, que será el 10 de mayo. Anticipado, muchas felicidades de hoy a las 12 de la noche, empiezan a darse de natas, y pues ojalá se la pasen muy bien y con mucho cuidado. Pero antes de eso, recuerden que pueden encontrar más detalles en nuestro sitio web www.cuartopoder.mx, en nuestras diferentes redes sociales, en Twitter nos encuentran como arroba cuartopoder.mx, lo mismo a través de Facebook, y por supuesto en nuestro canal de YouTube, donde lo invitamos a que se suscriba, y desde luego que también nos apoye, viendo los bloques informativos, donde encontrará más detalles. Muchísimas gracias, Carlos. Con eso ya vamos al final. A ti, y sobre todo a usted, que nos vea y nos escucha. Muy buenos días. Felicidades a todas las mamás y que se la pasen muy bien. Esto es Noticias del Momento.